El día de hoy, con nuestros hermanos y hermanas centroamericanos. En este país, amigo, en este país que también estamos celebrando 200 años de relaciones entre Estados Unidos y México. La realidad es que desde 1810, nuestros destinos como repúblicas hermanas han estado atados. Y eso es lo que es importante para nosotros como mexicanos aquí en el estado de Washington. Ya hay un millón de mexicanos en este estado. Representamos la minoría más grande en este estado. Pero es importante que no perdamos los lazos que nos conectan con México. Y recordemos que México no es solo una región geográfica. No es solo nuestra historia. Donde sí, efectivamente, el proceso de la independencia mexicana es largo, es aliento. Es algo de lo que tenemos que recordar. Pero es importante que nosotros, los mexicanos, los mexicanos, los mexicanos. Les pasemos nuestras tradiciones tan importantes a nuestras familias. Y eso es lo que es importante de unirnos. Estar juntos, de celebrar juntos. El día de hoy, demos el grito de dolores. Llegamos con todo nuestro pecho, con todo el estómago. Celebremos a México. Celebremos a nuestra gente. Porque México son todos ustedes. Es la cultura, es nuestra música. Es el olor de tierra mojada de nuestros pueblos. Es las historias de nuestras abuelas y de nuestros abuelos. Son las fotos de nuestras familias. Todo esto nos lo dio México. México es nuestra identidad. Es nuestra identidad el día de hoy. Y lo seguirá haciendo para siempre. Mexicanos, mexicanos, pasemos a México. Mexicanos, 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 viva la independencia. Viva, viva Hidalgo, viva Morelos, viva Allende, viva la corregidora, viva Leona Vicario, viva los mexicanos de Washington, viva México, viva México, viva México, viva México, viva. Viva México, viva México, viva México, viva México. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!